Acabamos de escuchar todos, cada uno de los detalles que se van a presentar en este año, y dentro de una semana, Linda España 2019, todo esto como fundadora, presidenta y todo, lo vamos a producciones, María José González, que lo hace todo fenomenal, con qué cariño, tenemos que decir que pone en todo, cada cosa que hace, todo el cariño, por eso queremos felicitarla, así que en primer lugar, felicidades María José por tu trabajo. Muchas gracias Elena, siempre eres muy amable con tus palabras, y bueno, pues aquí estamos en la lucha de siempre para sacar adelante un certamen de modelo que llevamos ya más de 25 años organizándolo. Bueno, que ha habido una rueda de prensa, pero ya me gustaría escuchar por ti misma, si ya me has personalizado, las novedades de este año que se presentan una vez más aquí en Los Monteros, que es el escenario elegido, que hemos escuchado también a Fernando Alfa, que es siempre fenomenal, pero cuéntame un poquito más los detalles de que vamos a ver este año. Bueno, pues el Hotel Los Monteros siempre agradecerle de hacer aquí el certamen, que nos reciben con tanto cariño, pues este año el certamen tenemos varias novedades, el que se ha cambiado un poquito el concepto, donde vamos a elegir lo que son modelos para nuestras pasarelas y para otras pasarelas, también que abre el desfile a Gata Ruiz de la Prada para vestir a las candidatas y algunas otras novedades que no se pueden desvelar para que demos la sorpresita. Hay que dejar algo, sí. La verdad que me ha sorprendido es el precio que ponéis también al evento, porque ya es entrada ya cerca de las Navidades y apetece mucho venir a un hotel como este, a disfrutar de un gran desfile, de una gran cena, que es el hotel espectacular, un precio increíble. Bueno, pues eso está en mano de Fernando, el director del Hotel Los Monteros, que me ayuda cada edición a poder sacar la gala para adelante y para que puedan verlo muchas personas, pues ha puesto un precio súper económico, que son 60 euros la cena y una gran cena que ellos preparan, más este gran desfile que vamos a ver. Entonces, eso hay que... Fernando es el que hay que darle las gracias. María José, yo quiero que no me cuentes una cosa, aunque sea resumidamente, porque siempre nosotros vamos al Paquete y a ver cómo se preparan las modelos, pero ¿cómo se prepara todo esto? ¿Cómo se prepara un certamen de esta categoría? Bueno, pues la verdad, Elena, que tiene muchísimo trabajo, nos llevamos todo el año haciendo casting para las chicas, seleccionando modelos por toda España, buscando colaboradores para poder vestirla, para poder sacarlo en sí adelante. Luego, mucho papeleo para el jurado, convocatoria de jurado, lleva mucho esfuerzo. Si lo quiere hacer bien o lo mejor posible que sepa una, pues lleva muchísimo trabajo. No es un certamen de última hora, de que las chicas apuntan a última hora, no. Es un certamen muy bien estructurado desde un año con antelación. Antes, durante y después, porque son muchas las chicas que se presentan y no las dejáis solas ni un minuto, están siempre controladas, supervisadas, todo de cada uno. Sí, tenemos todos los detalles, tienen sus sesiones de fotos, sesiones de casting en pasarela, porque como ya bien sabes, se va a elegir a una modelo, pues tenemos que hacerlo lo que es una modelo, tiene que saber pasar, saber caminar y la que no sepa demasiado bien, pues para eso estamos nosotros, porque sabe que somos escuelas de formación y ya la intentamos ayudar un poquito en ese tema. Pero la verdad es que lleva... hay primero que cortarlo, luego ir alfileres, luego hilvanarlo y luego darle el toque de alta costura. Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Y también, darte la enhorabuena a todos tus colaboradores, que algunos están desde los comienzos a los comienzos. Yo estoy antes de que empezara la revista, ¿no? Sí, sí, pues Capider, Laboratorio Capider lleva con nosotros ya 30 años. ¿O sea que son muchos años? Sí, muchos años. ¿Por ahora no será? Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, siempre. A todo el mundo que quiera que, bueno, habla a una foro de... La cena es en el hotel. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, muchas gracias. Hablamos con Susana Hidalgo, que ya va a ser también un enclave importante en Linda España 2019 aquí próximamente. Así que la ruta de prensa nos ha adelantado algo. Hemos escuchado que van a desfilar con unos trajes de fiesta preciosos para poner el broche de oro al desfile. Pero me gustaría conocerlo un poquito más y hablar, pues es una diseñadora malagueña que hay que darle promoción a lo nuestro, ¿no? A lo que es de aquí. Porque es de cuánto empezaste con la moda. Buenos días, pues muchísimas gracias, ¿no? Por esta entrevista y comencé con la moda, la verdad que no lo recuerdo, es una... O sea, lo llevo en la sangre. Desde pequeña recuerdo lo que es una aguja, un hilo y mi madre que era diseñadora, o sea, era modista. Ella trabajaba también, hacía lo que era diseños y eso. Entonces, desde pequeña siempre he estado vinculada a este mundo. Lo que pasa es que ya empecé a centrarme un poquito, ¿no? Fui estudiando, fui lo que me fui preparando y ya empecé a creer lo que es mi propia empresa, con mi propio nombre, que hoy en día me dedico a lo que es la alta costura, sobre todo lo que trabajo es mucha novia, muchos trajes de fiesta, invitada. Y, bueno, voy a presentar, voy a tener lo que es la oportunidad, ¿no?, de presentar lo que son una colección de 18 vestidos, aquí en lo que es el certamen de Linda de España, que se va a celebrar aquí el día 30 en el Hotel Los Monteros. Y voy a sacar lo que es una línea de trajes muy sensuales, muy femenino, que es mi sello de identidad. Sobre todo lo que yo trabajo son trajes únicos, exclusivos, donde trabajo con lo que son diferentes materiales, pinturas, diferentes tejidos. Y, bueno, vuelvo a repetir mi sello de identidad, lo que es la sensualidad de la mujer, transparencias. Y, bueno, pues tengo la gran oportunidad de presentar lo que es mi colección en este certamen para que me conozcáis un poquito más. Me gusta mucho hablar contigo porque siempre se ha dicho, bueno, llevamos un tiempo escuchando decir, es que se lleva todo, es que da igual que se lleva todo, pero no es así, ¿no? La moda siempre implanta, ¿no?, o uno se encaje, o un estilo diferente, pues los clásicos son los clásicos, pero de eso tú tienes más que hablar. Sí, totalmente, bueno, se lleva todo. Se lleva todo también depende para qué ocasión, ¿no? Lo mismo ir a comprar o ir a la oficina, ¿no?, que cuando a lo mejor tienes lo que es un evento, una gala, o cuando tienes a lo mejor una boda, ¿no? Entonces, para cada circunstancia tienes que llevar lo que es un determinado look. Y la verdad que, hombre, todo, hay cosas que en determinados momentos no se debe de llevar. Bueno, existe un poquito lo que es el protocolo en estas circunstancias y, bueno, hay que saber un poquito también en cada ocasión que es lo que uno puede llevar. Muchas gracias por habernos atendido. Y, bueno, ya veremos la puesta en escena. Creo que mucha gente va a disfrutar de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y, bueno, espero que os guste porque la verdad que hay mucho trabajo detrás y, nada, muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos responsables de que tengamos un cabello y mucho cuidado también, que apuesta, como me había dicho antes, antes de que empezara la revista. Y María José nos ha hecho también mención de ello. Así que felicidades. Tiene unos productos maravillosos que ya conocemos y que, bueno, pues contamos ya con ellos cada año. Pues la verdad que sí. Así lo llevamos haciendo desde hace ya 28 años prácticamente, desde que se hizo los inicios de Linda España. Somos, creo que el patrocinador más antiguo que tiene, que contamos con una amistad bastante considerable e importante con María José. Nos lleva una amistad de todos estos años. Y seguimos, pues bueno, patrocinando este certamen allá donde vaya, bien sea en Málaga o bien sea como ha sido otro año en otras ciudades, ¿no? Para nosotros es muy importante, va muy ligado lo que puede ser la moda, lo que puede ser la belleza, porque al fin y al cabo nosotros somos partícipes de que un cabello, de esa moda, de esa tendencia de cabello, porque sea un cabello natural, un cabello fresco, un cabello con soltura. Y eso lo conseguimos, pues a base de una fabricación de productos dermotricológicos, en los que realmente cuenta, pues con la base más importante hacerlo, el producto lo más natural posible. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias y espero que veros por aquí también en la final, que va a ser preciosa y maravillosa como siempre. Vamos también a aprovechar que está aquí el señor Luna, Miguel Luna, porque ha tenido un fin de semana muy ajedreado. Lo hemos visto en todas las redes sociales, lo hemos visto de marcas en todos sitios y hoy, pues lunes, a él toca también hacer otra cosa, que es el mundo de la moda, que siempre colabora, ¿no? María José te aprecia mucho y siempre nos dice que el palacio siempre nos acoge. Y es verdad, ¿cómo ves? Bueno, ¿cómo ha visto el fin de semana? Bueno, el fin de semana ha sido bastante fuerte, muy potente. Como bien sabéis, hemos tenido el museo de marcas, muchos ponentes importantes del mundo del deporte, a nivel nacional e internacional, con primeras figuras del atletismo, del fútbol, del baloncesto, de todos los deportes. Y en la parte de arriba hemos tenido Mercedes-Benz, directamente de Alemania, que lo tenemos todavía. Están desde el 5 al 25 de noviembre. Y la verdad que eventos a diario, todos los días tenemos eventos y trabajando muy bien. ¿Cómo ves esto, certamen, de Linda España, que promociona? Y hacen cumplir también muchos sueños a chicas, que es su sueño, y al final lo logran, como ha mencionado María José en la rueda de prensa, que algunas de ellas han visto su sueño hecho realidad. Exactamente. Esto es algo importantísimo, tanto para la ciudad como para los participantes, lógicamente. Es decir, que la ganadora, no la ganadora, sino muchas de las que van a participar, luego la veremos en pasarela, pero en el mundo de la moda, relacionada con la moda. Y la verdad que es importantísimo. Yo estoy apoyando desde hace ya muchísimos años a María José. Suelo ir a Pasarela de Larios, en el Palacio del Congreso también hacemos pasarela. ¿Qué es la flamenca, la moda flamenca? Sí, exactamente. Vamos a hacer un tema de moda también en el Palacio con María José. Y después, ella está en Puerto Bano, el Maroya Fashion Show, que también lo hará allí. Y la verdad que es muy contento de tener estas amistades y estas amigas tan importantes que es el mundo de la moda y nuevos diseñadores y nuevas diseñadoras que también van a participar en Linda España. Y la verdad que será un placer estar en la final. Además, voy de jurado. Ya es que son muchos años y ya he aprendido del desfile y de las chicas que van a desfilar. Muchas gracias. Enhorabuena por tu colaboración. Muchas gracias, como siempre. Bueno, hablamos con un artista que ya lo consideramos también amiga. Ha venido muchas veces al plató, al estudio de San Pedro. Hemos visto sus cuadros, sus batas en invierno, que me tiene muy abrigadita. Bueno, la verdad que es todo un genio. Siempre se le ocurren cosas increíbles. Este año va a estar también en Linda de España, 2019, que es Los Monteros. Va a participar, pues, vistiendo a las modelos, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser tu participación en este año? Hacemos algo diferente a los demás. Y quiero que podamos sorprender a muchas personas. ¿Quién va a verlo? Nueva, nueva moda, totalmente nueva. No has visto jamás, puedo decir eso. Sí, sí, va a ser sorpresa. ¿Sorpresa total, no? Sí, sorpresa, sorpresa, sí. Y los demás, también Smart Packs, esta es bolsas inteligentes. Por ahora tenemos muchísimas bolsas y yo voy a presentar uno que vale para todas. No se falta después cambiar una bolsa para la otra. Eso me parece muy bien porque no tenemos espacio ya donde poner tantas cosas. Sí, así es. Entonces vais a sorprender, creo. Creo. Vamos a ver. ¿Cómo va a pasar? Una buena, gracias por atender. Vale. Gracias.